Que se acabó trabajando, y poquito en vez de enero, Rafael me comentó, lo que le jugó en todo el peso, y el ceniz se cagarró, un par de llanos de dedos. Y una hija se reía, se reía, se rió, y otra hija se rió, se rió, y le dijo, ¡Ahora que! ¡Gracias!